La rehabilitación siempre es útil si hay una lesión de las cuerdas vocales, pero no siempre es necesaria. Es decir, si el nervio no se recupera y la lesión se convierte en definitiva, algunos pacientes consiguen compensar la función con la cuerda contralateral y pueden no experimentar síntomas con una vida normal, pero probablemente cuando se esfuercen, cuando tengan que dar una conferencia o tengan que estar hablando mucho rato, la otra cuerda vocal que está haciendo un sobreesfuerzo digamos que se cansa y entonces pueden experimentar síntomas. Con la rehabilitación, incluso en esos pacientes asintomáticos, les pueden ayudar a sincronizar la respiración con la afonación y una serie de ejercicios que les permita conseguir más resultados con los mismos recursos que tengan su laringe. Por eso digo que siempre es útil, pero como digo, no siempre es necesaria. Es un proceso que exige un esfuerzo por parte del paciente y si el paciente no tiene síntomas, los síntomas que tiene no son para él un problema grave, pues quizá no le compense pasar por una rehabilitación. En cuanto al especialista que se debe de encargar de esto, yo creo que el especialista ideal para hacer el diagnóstico de una lesión de los nervios laringios es el otorrinolaringólogo. Es verdad que algunos médicos rehabilitadores que están especializados también en este tema y tienen capacidad de hacerlo, pero cualquier otorrinolaringólogo es capaz y para la rehabilitación normalmente la llevan a cabo logopedas. Gracias. 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 Gracias.